Número 19. Alguien abrazó al Islam. Ok, tengo que enseñarle el rezo. ¿Cómo enseño el rezo? Él va a decirte, pero es un árabe. Yo no entiendo. Dile a él. Toda la adoración en Islam está en español. ¿Para qué él no va a decirte? Es que el Islam para los árabes. Tengo que rezar en árabe. Cálmate. Tú adora a Allah en español en todas las adoraciones. Recordando a Allah, haga suplica, lea la traducción del Corán, haga da'wa. Pero la oración únicamente. ¿Por qué yo la enseñé a usted? Para que todos los musulmanes rezan congregación. Una sola idioma. Una sola dirección. Una sola forma. Y el Corán está en árabe. Tenemos que recitarlo en el rezo obligatorio, el Fatiha. En árabe. No podemos recitar la traducción porque la traducción no es la palabra de Allah. Es la palabra del traductor. Interpretación del traductor. Ok. ¿Cómo? Hay dos formas. Escríbele en una hoja todo lo que él tiene, la fonética de toda la cosa que él tiene que decirla y explícalo cómo reza. Lo así, pone la derecha, la izquierda, la inclinación. Y él va a cargar la hoja. Ok. La otra forma, más sencilla, más fácil. Hay videos como reza. Yo publiqué en mi canal de YouTube, o de repente hay otros predicadores que hicieron eso. Elíjate cualquier video. Yo tengo tres videos. El rezo del Fajr, el rezo del Maghreb, que es tres. El rezo del cuatro, Raka'atohor, Asar, Aisha, rezamos de la misma forma. Es cuatro. Descárgate esos tres videos. Tú vas a rezar que el Fajr de la madrugada ponga el teléfono, ponga play, reza junto conmigo. Yo le hice el video con esa intención a los nuevos musulmanes abrazando el Islam. No saben o difícil a memorizar. El primer tiempo ponga el teléfono, reza conmigo. Yo estoy rezando en voz alto. Y tú vas a repetir conmigo. Y tú vas a hacer junto conmigo todo. Una semana, un mes, dos meses. Cuando tú memorizas, no usa ni la hoja ni el video. Es la mejor forma y la forma más sencilla para aprender a rezar. Porque rezo es obligatorio. Abrazate al Islam, debe rezar.